Valoración que hacemos positiva de los datos conocidos en el día de hoy. Los datos en sí mismos, estamos hablando de 23.500 castellanos y loneses que abandonan las listas del desempleo. De ellos casi 2.400 en este último mes. Son ya 38 los meses que de modo ininterrumpido y en términos interanuales se está produciendo un descenso, lo cual hay que poner en valor. Y lo que puede ser todavía más importante, estamos hablando ya de cuatro los años que de modo ininterrumpido, cuando vemos los datos que tenemos en el mes de diciembre, son datos en los cuales hay un desempleo respecto a los datos que teníamos en el mes de enero. Por tanto, marcamos al mismo tiempo el dato en sí y la tendencia. Una tendencia que en el caso de estos últimos cuatro años, además es una tendencia de reducción de números de empleados de carácter creciente. Empezábamos en el año 2013 con esta disminución respecto a los datos de finales, respecto al comienzo de año, en los cuales había un descenso de unas 1.300 personas. Al año siguiente, en el año 2014, estamos hablando ya de casi 11.000, en el año 2015 estamos hablando de 21.000 y este año estamos hablando de esos casi 24.000 personas que suman en estos cuatro años un descenso de 60.000, 60.000 castellanos heloneses que han abandonado y que nos permite casi remontarnos al año 2008 para tener un dato por debajo de las que son las 180.000 personas. En estos años, estos 178.000 con los que hemos cerrado el ejercicio de 2016. Reducción que además se está produciendo, además sin ningún tipo de excepción, en todas las provincias de Castilla y León. Reducción por encima de los dos dígitos, que no es habitual tampoco cerrar el año y más en un mes de diciembre. Y una reducción que, por ejemplo, en el caso de Segovia, pues sitúa que es la provincia de Castilla y León, de toda España, perdonad, por tanto también de Castilla y León, donde más se ha reducido el tema del número de desempleados, en el caso de Soria es la tercera. Luego estamos también entre las provincias a nivel de España, donde más se reduce. Reducción que también se produce entre hombres y entre mujeres, y esto es importante también. Y además una reducción más fuerte en cuanto a la disminución del número de parados, cuando hablamos de mujeres. Es una reducción del 54%, frente a ese 46%, por tanto, en el de los hombres. Luego uno de los colectivos que estaba también más castigado en estas épocas, especial, digamos, crisis económica, es los que está también saliendo con mayor rapidez en este momento. Y reducción también en todos los tramos de edad, y fundamentalmente entre los menores de 25 años. Y esto es importante, porque la reducción se ha situado por encima del 18% en este último año. Una reducción 7 puntos por encima de la media de Castilla y León, y por tanto 9 puntos por encima de la media de España. Y que ha permitido que solamente en el año 2016, uno de cada cinco jóvenes que estaban inscritos como demandantes de desempleo, hayan abandonado esta condición. Y eso es importante. Igual cuando hablamos en el número de las mujeres, era una de cada nueve. En el caso de los jóvenes, uno de cada cinco en 2016 abandonan las listas. La valoración, que por tanto tenemos que decir que es positiva en los sectores también, y que obedece fundamentalmente, y es lo que tenemos que ver también, pues creemos a una serie de políticas que se vienen desarrollando en el caso de Castilla y León, que están basadas en el diálogo. Diálogo en lo político, diálogo en lo social, y diálogo que se traducen también en los distintos acuerdos que venimos celebrando con los agentes económicos y sociales, que creemos que es el camino que tenemos que seguir. Porque dentro de estos datos que valoramos de modo positivo, seguimos siendo conscientes, y ahí es donde queremos también recalcar, de que siga habiendo, pues 178.000 castellanos y leoneses que están buscando un puesto de trabajo, que quieren por tanto tener un proyecto de vida, y que a día de hoy, pues digamos, nos debemos a ellos para seguir trabajando, para que tengan esa oportunidad, pues en el año 2017 y en los próximos años. Gracias.